Música ¿Sabes como usar un cubrebocas para prevención del coronavirus? Antes de ponértelo, lávate muy bien las manos. Cuando tenías que ponerte un cubrebocas, cada vez que salgas a la calle, fuera de tu casa. Lavarlo dentro de una bolsa de plástico. Si es desechable, antes de tirarlo a la basura, hay que destruirlo, pidiéndole ayuda a un adulto. Después de hacer todo esto, lávate muy bien las manos. Me cuido, te cuido, nos cuidamos.